Hola a todos como va, aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Estamos hoy en un nuevo jueguito, en un obi navideño, así se llama este juego Y es que nuestro gran compañero Raconidas ha creado este juego y me ha invitado a probarlo, a ver que tal me parecía y demás Y yo pues por supuesto he aceptado y he querido mostraroslo sobre todo a vosotros y vosotras Así que bueno, mirad, aquí está él, aquí están las tablas clasificatorias y aquí tenemos al desarrollador, perfecto La verdad es que no he visto mucho, solo he visto esto porque acabo de entrar ahora mismo Y ya me parece que está todo súper bonito, o sea, realmente la época navideña es una de mis favoritas del año Por el espíritu que conlleva y demás y la verdad es que me encanta no tocar los cosos estos, vale Ay, pero esto claro, ay que rebala, socorro Vale, se trata de un obi, vale, es decir, parkour, aquí tenemos que intentar evitar morir Tenemos que ir pasándonos las diferentes stages, no, los diferentes módulos, estaciones La verdad es que no sé cómo llamarlo Esto no sé si es que lo podemos pasar bien o mejor no tocar las cosas del medio Yo voy saltando por si acaso porque no me fío de nada Y bueno, antes que nada, antes de que se me olvide y pase cualquier cosita ¿Qué pasa ahí? ¿Eso se estaba rompiendo o algo? Ah no, era mi sombra, contra qué susto me he llevado, eh Eh, quiero anunciaros unas cositas, vale Porque esto no viene solo, este juego viene con sorpresa como no podía ser menos Cuestión, va a haber un súper torneo, vale Y voy a explicar todo así un poquito por encima para que... Ay, he muerto Para que os enteréis si tenéis alguna duda Pues obviamente vais al canal de Raconidas Que seguramente explicará todas estas cositas muchísimo mejor que yo Pero bueno, yo haré lo que pueda Va a haber un súper sorteo, eh... O sea, sorteo, un súper torneo, perdón Que será del 1 de diciembre, ahí empezará Hasta el 25 de diciembre Cuestión Aquí de lo que se trata es de los Rebirth, Rebirth, como queráis llamarlos, vale Porque yo nunca sé muy bien cómo llamar esa palabra Quien más Rebirth o Rebirth tengan cuando llegue el 25 de diciembre Pues el top 3 se llevará un código de 1000 Robux cada uno Es decir, las tres primeras personas que más Rebirth hayan conseguido en esa fecha Pues, ostras, cuidado Se llevarán un código de 1000 Robux Así que aprovechad porque es una gran oportunidad para todos aquellos que no pueden tener Robux tan fácilmente Pensaba que estas cosas me iban a matar No, no, espérate, que me matan, que me matan ¿Me explicas? Aquí Todo mal, no me estaba saliendo bien la cosa Espera Por aquí, por aquí, compañero Vale La verdad es que no sé cuántos niveles tenga este juego Pero la verdad es que pinta ser bastante larguito Y no sé si cada Rebirth será cada vez que te lo consigas pasar Eso sí que no tengo ni idea Tendremos que averiguarlo Igual tengo un súper notición para todos Y es que Raconidas ha sido tan amable de darme un código Para todos vosotros y vosotras ¿Vale? Cada persona que use el código CRYSTAL Va a recibir 100 gemas Ni más ni menos Así que vamos a hacer esto Tienda con gemas Tienda con Robux Gemas Mira, aquí podemos esquipear el stage Podemos conseguir manzanas Cositas Perfecto La tienda de Robux Pues un tanto de lo mismo Me parece estupendo Está súper bonito todo hecho, eh Mira, CODE Puedes encontrar Códigos en YouTube y Twitter Raconidas Cayo Y más Perfecto Pues entonces nosotros vamos a poner aquí CRYSTAL ¿Vale? Y lo canjeamos Y me han dado 100 gemas Así que muchísimas gracias A Raconidas Por darnos el honor De tener un código Con nuestro nombre Para que todos podáis Tener la oportunidad De conseguir más gemas Que con esas gemas Como podéis ver Luego podéis comprar Cositas interesantes ¿Vale? Y estas monedas Exactamente ¿Qué son? Los REVER O los REVIR Es que cada vez la llamo diferente Y me pone nerviosa Me pongo nerviosa a mí misma Haciendo eso Vale Bolitas navideñas Me encanta La verdad es que Me gusta un montón Este OBI Vale A mí me gustaría ver una cosa CRYSTAL STAGE 21 152 gemas Este va por el 66 Madre mía Y supongo yo Quiero intuir De que habrán muchos más Que no solo serán 66 Me encantaría llegar al Final solo para saber Cuántos son Para tener un número En concreto Serán 100 No sé Por poner un número redondo La verdad es que No tengo ni idea Cuidado Casi me mato otra vez Esto que Ay, 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 ay Esto no me gusta Eh Uy Rojo Morado No, morado no Rojo Ahora este Tampoco Jope Uno lo consigo la primera Y el otro la última Todo mal Rojo Azul Amarillo Sí Rojo Azul Amarillo Verde No Rojo Azul Amarillo Blanco Para que no se repitan Colores Digo Rojo Azul Amarillo Pero sería bastante fácil Que todo lo último Fuera en línea recta ¿Verdad? Sí Demasiado fácil Rojo Azul Amarillo Ahí está Señorita Sí, sí Por el rojo Por el rojo Sí, ya Muy bien Muy bien Gracias No Hola ¿Eso es trampa? ¿Qué me estás contando? Ah, espérate Que esto no lo había visto yo Que soy tonta Eh Ah Ah Me ha matado Porque no habíamos tocado El del centro Ostras Vale, vale Estamos descubriendo cositas Para Para que no cometáis Los mismos errores Que yo ¿Vale? Así que todo bien Ahí Las estrellitas Es que Estos ovis O sea No se me terminan de dar mal Pero a veces Me siento como que muy torpe ¿Vale? Corre, 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 corre ¡Vamos! Perfecto Y más boletas navideñas Estoy viendo todo el recorrido A ver tipo Cuánto me queda Pero es que no No soy capaz De vislumbrar un final Y lo bonito Lo bueno de todo esto Es que a la izquierda Tenemos Eh Digamos Nuestro perfil Nuestras estadísticas ¡Ay! Por mirar a la izquierda Si es que estoy torpe Vamos por la stage 29 Que en cuanto pasemos esto Será La 100 O sea La 100 ¡Ja, ja, ja, ja! Me he venido como que muy arriba ¿Eh? Crystal cuenta 1, 2, 3 Bla, 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 bla 29 100 Así se hace Tío, ¿por qué muero? Esto ya no me hace tanta gracia Con lo facilito que está haciendo No me hace tanta gracia Vale Aquí No nos podemos saltar Ninguna flechita Porque si no En cuanto ¡Ay! En cuanto toquemos la siguiente Morimos ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Oye! ¡Esto es trampa! ¡Esto es trampa! ¡No va fluido Y eso me está matando Vale, vale, vale Lo hemos conseguido Cuidado No me gusta esto No, 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 no Vale, vale Vamos caminando Para no Que nos dé un lagasillo De estos chungos ¡Ay, qué mal, qué mal! ¡Vamos, vamos! ¡Señorita! ¡Vamos! ¡No se puede parar aquí! Tenemos que conseguir Llegar hasta el final O es que no sé Si voy a conseguir llegar Hasta el final Siento que es demasiado ¡Ay, que se me va Por reírme el ratón! ¡Corre! ¡Ay, uy, 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 uy! Muy bien Es que ¡Ay! ¡Eso caminaba solo, eh! ¡Mira, mira! ¡Eso camina solo! Vale, los que Los que resplandecen Es como que tienen hielo Y te hacen resbalar O caminar solos No me había dado cuenta Hasta ahora Soy muy torpe Para estas cosas Sé todo mal Venga Vamos por la 36 Nosotros podemos Conseguirlo Yo soy consciente De ello Y creo Sobre todo Es lo más importante Creer en que se puede La verdad Digamos que es un Novi En principio Bastante sencillito Para pasarlo bien Para hacer un poquito Yo que sé De parkour Para estar entreteniéndote Un ratito por aquí Con tus amigos Tipo Podéis hacer competiciones sanas A ver Que llega primero al final O a ver Que se pasa este nivel antes ¿Sabes? Cositas así Para divertiros entre Entre todos Y ya está Porque no tiene mayores complicaciones Y está bien Porque cuando te ponen las cosas Demasiado difíciles Al final te acabas frustrando O eso me pasa a mí Por lo menos Y... Y es como Tío Ya no quiero seguir jugando a esto Entonces este está bien Para pasar el ratito Como digo Y encima Pues Si hay premio Para los que consigan hacerlo Más veces Pues mucho mejor ¿No? Siempre El tener un... Ay Ahora no me sale la palabra El tener una recompensa No es eso Lo que quería decir Pero bueno El tener una recompensa Al final Siempre te da más motivación Para hacerlo Entonces es todo bien Vale Venga Que vamos por la 46 Cada vez que pasamos Uno no... Uy Nos dan una monedita ¿Por qué me he caído tío? En serio Los regalos estos Me caen mal Me gustan mucho Pero me caen mal Porque siempre me caen Con los regalos 15 No Ahora supongo Que como será más difícil O sea Estamos más Más adelantadas Nos dan más monedas Porque creo que al principio Nos estaban dando De una en una Ahora nos están dando más ¿No? O esa es la sensación Que tengo Por lo menos No sé A ver Si ahora toco esto Tengo 219 Claro 219 20 21 22 23 Te dan 4 moneditas Y supongo que No Aquí Venga Vamos compañeras Nosotras podemos Somos compañeras de equipo Ahora mismo Juntas hasta el final Que no sé si llegará al final Repito Porque no sé cuántas veces O sea Cuánto de largo será esto Pero 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 me gustaría Llegar lo más lejos posible Y si no pues Hoy podemos Por ejemplo Llegar hasta Un determinado número Y el próximo día Pues acabarlo ¿No? Y hacer un vídeo En dos partes Llega hasta el final Para una sorpresa Y para hacer Prestige Y el Prestige ¿Será el River? No lo sé Eso es una cosita Que no sé yo ahora mismo Y que seguramente Que raconidas En un vídeo O en su canal O en Twitter O en cualquier lado Lo explican muchísimo Mejor que yo Vamos, vamos, vamos Ay pero no saltes Que si saltan No veo Me pongo nerviosa Uy he visto a alguien caer Cristal no te desconcentres Es que el problema Es que ver tantas cosas bonitas Alrededor Me distrae un montón Y al final acabaré cayendo Por una tontería Ya verás Si es que me conozco Y me veo venir yo de lejos Va, va, sin parar Estamos a full Nosotras dos Hacemos muy buen equipo Me gusta Cuidado Ay Dios mío Esta cosa Es la que más nerviosa Me pone Porque da como Pequeños Trompicones Ay Dios mío Que me resbalo toda Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Eso, eso Es muy difícil Para mí Cuidado Vale Vamos, vamos Vamos que se puede Ahora No Otra vez Compañera Te estoy fallando Lo siento Yo lo estoy intentando Te lo prometo Pero es muy difícil Ya voy, eh Ya voy Espérame Yépale Ay, 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 ay Ay, 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 ay No puedo parar No puedo parar No Qué mala soy Tío No podía parar Lo prometo Me estaba poniendo Ya muy nerviosa Yepa Vale Quieta Ahora, eh Este es el momento No Pero ¿Por qué me voy Para el lado? ¿Por qué no consigo Pasarme esto? Oye, ¿os habéis dado cuenta Que las veces que más me he atascado En un nivel Ha sido en estos? Es horrible Vale Hasta aquí Hasta aquí Vale Quieta 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 No Se estará riendo De mí Lo más grande Esta mujer Ay, por favor Vale, vale, vale Y ahí Vale Y aquí me estoy quieta Y hacemos Vale, vale 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 No Ay, que no puedo Ay, que no puedo Para que te resbalo un montón Ay, ay Sí, 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 sí Ay, por fin Ay, Dios mío Ay, qué cosa Más nerviosa De verdad No puedo Ay, que esto va al revés Vale Y este también Vamos Ostras A ver Morao Morao No Morao verde No Morao Rojo Morao Rojo Gracias Eres el mejor Vamos, vamos Aquí Entre todos Nos acabamos Ayudando Al fin y al cabo Y conseguimos Pasarnos lo mejor ¿Por cuál vamos ya? Por la 61 Y si miramos esto 79 Ahora mismo El que va más avanzado Va por la 79 Estamos a punto De alcanzarle Vale Vamos por los que están Más fuertecitos De color Cuando se celebra La navidad 25 de diciembre ¿Qué te trae papá noel Si te cae el mar Carbón ¿Qué se celebra En navidad? El nacimiento de Jesús Por favor ¿Cómo se llaman Los trabajadores Elfos? ¿Dónde vive papá noel En el polo norte Oh Me encanta esto Con preguntitas Y todo Estoy un poco Flipándolo Y emocionada De verdad No sé por qué Ay He tocado la luz Y me he muerto Como que un poco tarde La verdad He sentido una cosa Muy rara Vámonos Vámonos Vale Estoy preparada Y Buah Esto Es que Es que odio Esta cosa Lo más grande Ay Ay Dios mío Vale 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 Bien 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 No Bien No era Todo mal Al final A ver Que voy Lo conseguió Venga Venga Vamos Vamos Ese será el final El muñeco de nieve Estamos Estamos ya cerquita De conseguirlo Va No nos podemos morir aquí Tenemos que llegar A la flechita Ay Vamos compañera Tú puedes Yo voy avanzando Que al final Me acabas pillando Vale Ay Ay Porque yo soy más mala Ay 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 Dios mío Esto me pone muy nerviosa Las cosas que resbalan Me ponen muy nerviosa Y eso que me encanta Patinar sobre hielo Buah Tengo unas ganas Ay De patinar sobre hielo Que no me las creo ni yo De verdad O sea Yo Si patino sobre hielo Soy feliz Es lo único que quiero ahora mismo Porque hace muchísimo Que no lo hago Muchísimos años Y a mí me hacía muy feliz Patinar sobre hielo Aunque para parar Tuviese que estamparme Porque era así O sea Yo para frenar Me estampaba Pero de resto Se me daba muy bien Patinar sobre hielo Ay Dios mío Ay Dios mío Ya está Ya está Ya está Ya está Lo he conseguido Ahí está mi compañera Se ha quedado ahí atrás La pobre Ay No Yo la quería Hacíamos muy buen equipo Pero claro Si ya la espero Esto Si ya de por sí Estoy tardando un montón Ay Dios mío Vale No sé por qué Cada vez que me estreso Digo Ay Dios mío Lo siento Soy muy pesada Vale Ay Perfecto 276 monedas Tenemos Y 100 han sido Gracias al código Crystal Que si vais a Twitter Y demás Y seguís a más gente Tendréis seguramente Más códigos Que podéis usar Para conseguir Muchísimas Más Gemas ¿Vale? Así que no dudéis En hacerlo Aquí se trata De ganar Y de pasarlo bien Hombre ¡A la señora! ¿Ahora qué? ¿Ahora nos vamos al muñeco? No, no Me lanza al muñeco de nieve ¿Ahora qué? Espérate No he saltado A lo mejor es hasta aquí No Ahora que hay que hacer Estoy En el 75 ¿Y qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer en el 75? ¡Qué lástima! No entiendo yo tampoco ¿Qué hay que hacer, eh? Estamos perdidas Ay, Dios mío ¿Alguien nos dice algo? No, no Es que lo único Que se me ocurre Es tirar Claro Es tirarnos Pero Pero a mí no entiende Que hay que hacer En el nivel 75 Todo mal ¡Eh! ¡Es esta, es esta, señorita! ¡Venga usted conmigo! ¡Oh, Dios mío! Vale, vale Lo hemos conseguido En el 75 Solo hay que esperar Ya está, ¿vale? ¡No! ¡Ay, Dios mío! Creo que este es el vídeo En el que más veces he dicho ¡Ay, Dios mío! ¿Verdad? Ay Es que me No puedo Me sulfuro ¡Ostras, ostras, ostras! No, me he caído Me cachis ¿Y ahora qué? Ah, vale Menos mal que había tocado aquí ¿Qué había de eso? Ay, la pobre Estábamos las dos un poco Que no sabíamos ¿Sabes? Cuidado Yo me quedo aquí No vaya a ser Ay, estamos llegando A la parte de arriba No sé si ese será el final Pero Ya que nos queda poco Terminaremos O eso quiero creer A lo mejor hay 500 niveles ¿Sabes? Y yo aquí Viniéndome muy arriba Pensando que ya estamos Cerquita de Lograr El final ¿Vale? ¡Párate! Ay Es que quiero que se pare Y siga avanzando ¿Sabes? Y esto no puede ser Vale Me gusta que eso sea auditivo Porque así me entero Si paso o no paso Ay, mira mi compañera Está aquí ¿Tú puedes? Se le ha quedado atascado algo ¿Eh? Porque Se le estaba dando muy bien Y en algún punto Se ha quedado atascadilla No sé por qué Pero bueno Vamos, vamos, vamos Vamos Y Por aquí Y por aquí Y por aquí Ay, Dios Este Ay, estamos en él Pero, pero Que llegamos al final Ay, no me lo esperaba yo tan cerca Vamos por 80 Pensaba que me quedarían Como 20 niveles más mínimo Y no sé si es así Pero Pero No, no es en plan Niveles largos O sea Ay ¿Ves? Me he venido muy arriba Es en plan Ya cerquita Buah, pues De verdad Que prometo Que pensaría Que no conseguiría Pasármelo En Joder ¿Qué estoy haciendo? Entero En un solo vídeo Ya no por nada Sino porque fuese a lo mejor Demasiado largo Que durase muchísimo O Que yo la liase tanto Que no consiguiese Terminar de pasármelo Al fin y al cabo Pero no Hemos llegado Aquí hasta el final Lo tenemos delante De las narices Y Y Y Espérate que estoy emocionada Teneré 83 Niveles Completados Lo hemos conseguido Vamos a ver ¿Qué es esto? Jugadores con más prestige Vale 57 ¿Eso quiere decir Que se lo ha pasado 57 veces? ¿O cómo? Vamos a averiguarlo Supuestamente Hazme click Para conseguir Un prestigio Click Haciendo prestigio Se iniciarán Todas tus stage Recibiendo 222 gemas Y un punto De prestigio Vale Espérame un momento Porque quiero terminar De ver todo esto Aquí Antes de hacerlo Ha completado Nuestro vi navideño Esperamos que lo hayas disfrutado Mucho y que hayas pasado Un buen rato Muchas gracias Por jugar Pues por supuesto Que sí Me ha encantado Y esto también me encanta Me puedo Ay sí 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 que me puedo Sí que me puedo Siéntate Siéntate Ay Espérame Jajaja Y mi compañera Aquí conmigo Qué bonito Jajaja Me encanta Todo esto Vale Aquí tenemos Cositas y demás Pues le damos Hago click Aceptamos Se me reinician Las stage Estoy al inicio Del lobby Y tenemos 527 gemas Así que Ni tan mal Creo que Los prestigio Son los Revert Digamos Vale Y ya sabéis Lo que he dicho Supuestamente El top 3 Cuando termine El 25 de diciembre Que hayan conseguido Este número más alto Este de aquí Pues serán los ganadores De códigos de Robux Así que A participar A pasarse Esto Non-stop Y justamente Nos cierran Menos mal Que hemos conseguido Pasárnoslo Así que nada Lo dejamos por aquí Muchísimas gracias Por todo Espero que lo disfrutéis mucho Muchísimas gracias A Raconidas Por invitarme A jugarlo Y por darnos El código Con 100 gemas Y nada Que tenéis Todas las cositas Importantes En la descripción Y si te gusta Del vídeo Likeame Y déjame un comentario Adiós ¡Suscríbete al canal!